De acuerdo, entonces continuamos Aquí fíjense, vamos a aprovechar este espacio Entonces, ¿qué tendríamos? El área del orificio, el área de la base del tanque DT Y esto va a ser igual a DZ Velocidad de salida ¿No? Y esto tenemos que integrarlo ¿No? Desde cuando el tiempo es cero Hasta el tiempo de vaciado En donde la altura es Uno ¿No? Hasta Había que ver, ¿no? No hemos calculado esta Z final acá, ¿no? Sería Uno punto cuatro menos Uno punto veintitrés Seis metros Llegaba hasta ese valor, no más ¿No? Fijémonos Uno veintitrés seis, entonces lo calculamos Tenemos que integrar hasta ahí, no más Llega solo hasta cero No Entonces hasta cero coma dieciséis cuatro ¿No? Entonces llegó aquí Hasta cero coma dieciséis cuatro metros No llegó hasta cero ¿Ya? Y lo único que falta es reemplazar la velocidad Y buscar la integración, ¿no? Nada más A ver El área del orificio Cinco coma cinco siete cuatro Por diez a la menos cuatro metros cuadrados El área del tanque es cero coma dieciséis Creo que era Cero diecinueve sesenta y cuatro Metros cuadrados Ahí está ¿No? Por el tiempo directamente, ¿no? Al interior me va a dar el tiempo aquí Y esto va a ser igual A la otra integral Desde cero hasta cero Dieciséis, ¿no? Hasta cero dieciséis cuatro ¿De qué? De la diferencial de z sobre la velocidad Y la velocidad es toda esta raíz ¿No? A ver, ¿cuánto era? Eh, doscientos cuarenta y siete punto veintinueve Entre uno punto cuatro menos z Más z Menos doscientos tres Creo que era Menos doscientos tres coma veintisiete dos Diferencial de z Ahí está Bueno, ¿saben qué? Esta integral No es Ya ser muy sádico, ¿no? Si les pido resuélvanlo manualmente Ya sería ser muy sádico Ahí tenemos nomás que darle el trabajo sucio a la calculadora ¿Ya? Tenemos que darle el trabajo sucio a la calculadora Y que la calculadora No los integre por nosotros Además, ¿cómo es una integral definida? Hasta la Casio saca este tipo de integrales, ¿no? ¿Sí? No hay ningún problema con esto Ah, ya, otra cosita Los límites Estoy un poquito mal, ¿no? ¿Sí? El valor de z al inicio no es cero, pues Es un metro Mucho cuidado con eso No es cero, pues, ¿no? El tiempo es desde cero hasta t Pero cuando el tiempo es cero La altura del líquido está a un metro A un metro está, ¿no? ¿Sí? Y cuando ya después pase el tiempo El nivel va a llegar a cero Dieciséis cuatro Y se va a quedar ahí Se va a quedar ahí No va a haber más ¿Ya? Entonces eso sería No es cero Es uno Porque z al inicio estaba en un metro Entonces esto hay que introducirlo en la calculadora Con calma, ¿no? Doscientos cuarenta y siete punto veintinueve Uno punto cuatro menos zeta Esta integral, jóvenes, además, nunca No van a tener nunca problemas Porque no se hace asintótica en ningún momento ¿Ya? Lo que pasa es que aquí hay que fijarse Que lo único que hay que fijarse Es que la cantidad subradical No se haga negativo ¿No? Es decir, que cuando yo reemplace Aquí a la zeta Cero coma ciento sesenta y cuatro ¿No? Igual a zeta Que lo que me queda en la raíz No me dé Nunca se me baje Por debajingo de cero Nunca Si me da Si se baja Si es debajo de cero Negativo Entonces la calculadora Va a dar error, error Y no va a poder Resolver nada Pero eso también se regla fácil Por si acaso ¿Ya? Y además que esta integral Me tiene que salir negativa ¿Por qué? Porque aquí está el signo, ¿no? Entonces ahí tiene que anularse el signo Ahí vamos a ver Ojalá La cantidad subradical No me dé Negativa Nada más Pero eso se arregla Simplemente Ya Ahí está ¿Ve? Me salió negativo ¿No? ¿Pero por qué me sale negativo? Por los redondeos Me sale negativo Por los redondeos ¿Estamos? ¿Ya? A ver Quiero que me entiendan eso ¿No? La integral Tiene que ir Reemplazando Z Desde 1 ¿No? Hasta 0.164 ¿Ya? La cantidad Subradical Y cuando llega a 0.164 El valor De la raíz Del argumento De la raíz Se hace ligeramente Menor a 0 Menos 0,001 Digamos Ahorita lo voy a calcular De todas maneras Para comprobarlo ¿No? Porque esto es Estos jóvenes A veces dicen No me salió ingeniero No me salió ¿No? Pero es que lo que pasa Que cuando tenemos raíces cuadradas Puede suceder esto ¿No? Ya Entonces Miren Aquí Lo único que hay que hacer Es comprobarlo ¿No? 0 0.164 Y aquí Y me sale Jóvenes Menos 3 Negativo ¿No? Sí Negativo Con 1 A ver Reemplazando con 1 Con 1 No tendría que haber Ningún problema Porque eso es Perfectamente válido ¿No? Con 1 Me da 415 Toda la cantidad Subradical ¿No? ¿Me entienden? ¿No? Entonces Hemos redondeado mucho Entonces A ver Vamos a Vamos a arreglarlo Esto Es simplemente Darle un Un pelín más O un pelín menos A ese 0.164 Voy a probar Con 163 163.5 Inclusive Si quieren ¿Ya? Ahí está 163.5 Ah ya Me bajó Entonces Tengo que En vez de En vez De bajarle 0.164 Le vamos a dar 0.164 Y un 5 Habría que ver Cuánto me daban Los otros dígitos ¿No? No sé Creo que está En la otra Diapositiva Ahorita vamos A fijarnos Ya Ahí está Y miren Que me sigue Saliendo negativo Me sigue Saliendo negativo Jóvenes Pero está Pero está Bajando ¿Ya? A ver Yo le sigo Bajando Pero el problema Está aquí ¿Sí? Quizás Aquí En la redondeada De Cuando calculamos La expresión ¿No? ¿Sí? A ver De nuevo Esta parte Estoy viendo Que es mucho El redondeada Que hay que Que hay que incurrir ¿No? Entonces sería 30 Más 14.69 6 Ya Esto va a dar Por 101 325 Por 0.4 ¿No? Entre 14.69 6 123.267 Redondeando Ya 267 Había sido ¿No? No sé Cómo nosotros Calculamos Eso Ah Está bien Punto Punto 799 Punto 8 ¿Ya? Listo Bueno Ahora El El Peso Específico Quizás Sea por el lado Del peso Específico Que está Fallando ¿No? Ya A ver De nuevo Vamos a ver Cuánto Me sale Esto ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Qué? Gracias por ver el video. 1.23 me sale, 1.23616, hasta ahí no hay problema, 1.4 menos 1.23616, 0.164, ya, eso está bien también por aquí, ¿no? Bueno, pues, el problema del peso específico, pero hasta el momento todo está correcto, ¿no? Bueno, pues, el problema del peso específico, ¿no? Bueno, pues, el problema del peso específico, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Saben qué? ¿No? No hasta este valor. ¿No? La verdad que no me estoy dando cuenta o no me fijo dónde está bien o no me doy o no no hallo dónde está la diferencia. ¿No? No hallo dónde está la diferencia si es lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Con este valor nos venimos aquí y arreglaríamos esto, fíjense. Aquí esto. Aquí esto. Aquí esto. Esto no es 0,16, es 0,216 según lo que veo por aquí. 2,16, 5. Ya. 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 Vamos a ver. Ya. 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 Ya Y esto nos sale Fíjense Menos 0.093 94 Ya Vamos a volver a revisarlo No hay problema No deberíamos estar con este tipo de dudas ¿No? Ya, entonces el tiempo Fíjense, el signo se anula Tiene que salir el tiempo positivo Entonces tendríamos 0.19 94 Dividido entre 5.574 Por 10 a la menos 4 Y como esto está en el sistema internacional Esto tiene que darnos segundos Ya Y esto nos da 33 3 Coma 11 Coma 12 Segundos Segundos Ya Ya Pero a ver Igual, ¿no? Yo No me gusta quedarme así Y que ustedes no queden Digamos también Completamente Convencidos De lo que estamos haciendo ¿No? Ya ¿Será que el problema está en las conversiones? No lo creo ¿No? ¿Sí? El problema será que está en las conversiones Eso hay que ver ¿Ya? A ver Vamos a volver a replantearlo Esto lo vamos a mantener Por si acaso Para identificar Perdón Porque al parecer todo está correcto Pero a veces las redondeadas Los redondeos nos juegan malas jugadas Especialmente cuando hay raíces Yo les dije, ¿no? Hay que tener cuidado con las raíces Hay que no ser el argumento negativo Nada más Bueno, jóvenes A ver, de nuevo, ¿no? Toda esta altura La altura interna Es 1.4 metros ¿No? Entonces, desde aquí ¿No? Hasta aquí Tendríamos 1.4 metros ¿Sí? 1.4 metros ¿Sí? Entonces, aquí Z vale 1.4 metros Aquí en este lugar Z vale 1.0 ¿Ya? Miren Miren, aquí hay que verlo Desde dos puntos de vista ¿No? ¿Ya? Que el volumen de aire Va a ir aumentando Conforme se vaya vaciando Y el volumen de líquido Va a ir disminuyendo Entonces, sin importar Hasta qué nivel llega ¿No? Hasta un nivel cualquiera Supongamos que llega Hasta este nivel ¿No? Entonces, aquí vamos a tener Un volumen de gas Y aquí vamos a tener Un volumen de líquido remanente ¿No? Un valor de Z ¿Ya? Y el volumen de gas Le estamos llamando H ¿No? ¿Sí? Miren, en cuanto al gas En cuanto al aire Se cumple esta ecuación ¿No? ¿No? ¿Ya? La presión dice El volumen es igual Al área del tanque Por H ¿No? H al inicio Porque vamos a tener Al inicio Un cierto valor aquí ¿No? Vamos a ponerle al inicio Este valor de aquí Va a ser H inicial Y este otro valor Va a ser Z inicial Hasta aquí Un Z1 ¿No? Z nomás ¿Ya? Z Entonces por H inicial Y sabemos su valor Y esto es igual A la presión final El área de la base El tanque Por H al final ¿Ya? ¿Estamos? Entonces fíjense La presión inicial Es 30 PSIG Absoluta sumándole Absoluta sumándole 14,696 Entonces sería 44,696 PSI Absolutas Ya está en absoluto ¿No? Ahora hay que Los pascales 44,696 Por 103,25 Entre 14,69 Y esto me va a salir Un valor Una vez ¿No? Y esto nos sale Alejones 308,167 No sé si tendrá Más decimales Si está bien Redondeado Miren Pero aquí ya estamos Redondeando ¿No? ¿Ya? Miren El área del tanque Se va a simplificar ¿No? Y H inicial Vale 0,4 metros ¿No? Esto vale 0,4 metros ¿Por qué? Porque 1 más 0,4 Me va a dar Los 1,4 ¿No? Entonces voy a tener Reemplazando Ya aquí 167 Por 0,4 Y esto va a ser Igual a la presión Final Por H Pero si lo Anoto en términos De Z ¿A qué sería Igual H? Sería igual A la 1,4 Menos Z ¿Ya? Entonces la presión Al final Me va a salir Todo esto ¿No? Entonces esto Por 0,4 123,000 Lo mismo Hace rato ¿No? 2,6,7 123,000 12,6,7 Entre 1,4 Menos Z Ahí está Esa es la presión Final del gas En términos de Z ¿No? Entonces imagínense Que este fuese El punto final Ya hacemos Un estudio De equilibrio De presiones ¿No? ¿No? Y decimos Que la presión Aquí En este lugar Con color rojo Si quieren Aquí Va a ser La misma Presión Y tiene que ser La atmosférica Considerando Que estamos Trabajando Con Presiones Absolutas ¿No? Entonces ahí ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener Que la presión Atmosférica ¿No? La presión Atmosférica Va a tener Que ser igual Aquí tenemos La presión Atmosférica Va a tener Que ser igual A la presión Del gas Más la presión De esa columna De Líquido ¿No? Suponiendo Que aquí Es nuestro Equilibrio Final En este lugar ¿No? ¿Ya? Listo Entonces ¿Qué tenemos? En la presión Atmosférica Absoluta 101.325 Va a ser igual A la presión 123.000 123.000 267 Redondeando Entre 1.4 Menos Z Más el peso Específico 9.800 O como 780 ¿No? 780 Verifiquemos mejor 9.780 Está bien ¿Ya? 9.780 Por Z ¿Qué hacemos? Resolvemos ¿No? Para hallar Z De equilibrio ¿No? Hasta donde va a llegar Listo Entonces A ver Aquí con la calculadora Tenemos Y Anotamos ¿Ya? 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 Increíble Bueno Sale lo mismo Entonces Hasta aquí Ya está recontra Demostrado Que no está fallando Esto Ya Hasta 0.1639 ¿Ya? Bueno ¿Qué vamos a hacer? Por ahí nos hemos equivocado En la velocidad ¿No? Entonces ya estamos Con Bernoulli Ya para la segunda parte Entonces Todo hasta aquí Subí Es decir No va a llegar nunca A 0 metros ¿No? No llega Entonces no se va a vaciar Se va a vaciar Ese valor No Trabajemos Con Bernoulli Ahora Entre El punto ¿No? Aquí Arriba Y aquí ¿No? Entonces arriba ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener La presión Absoluta Absoluta Peso específico Más Z Que es variable La velocidad Habíamos dicho Despreciable Y abajo Y abajo ¿Qué tenemos? La presión Atmosférica Peso Específico ¿No? Z Ya es 0 Abajo Pero tenemos Una velocidad Entonces la velocidad De descarga Al cuadrado Sobre 2G Va a ser igual A la diferencia De presiones ¿No? Pasa a restar Más Z Entonces la velocidad De descarga Va a ser igual 2G Le afecta Todo esto Y como está Al cuadrado Le sacaba Un raíz ¿No? Ahí está ¿Estamos? Ahora El detalle Está en esto Jóvenes Por favor Sí Eso es lo que Quiero que tengan Esta cantidad Interna Que está dentro De la raíz Esto de aquí Tiene que ser Mayor O igual a 0 ¿De acuerdo? Tiene Que ser mayor Entonces A ver Si yo lo reemplazo Solo esto Voy a tener Que la presión Aquí está Nuestra presión La misma De acá Va a valer 123 267 Entre 1.4 Menos Z Ahí Entonces Es la P Menos la atmosférica 101.325 Entre 9.780 Más Z Y esto Y esto Es una Inecuación Vamos a ponerle Que sea igual a 0 Y vamos a tener Que resolver Y saben que Tendría que salirme Este mismo resultado Para Z Tendría que salirme Ese mismo resultado ¿Ya? Y si no sale Bueno No sé Si no sale Se está acercando El fin del mundo Entonces ¿Ya? A ver Vamos a ver Tendría que salirme Y miren Sale lo mismo No sé entonces ¿Dónde estará fallando? Está bien Miren Si aquí lo resolvemos Z En el peor de los casos Tiene que Llegar Hasta 0 Miren Salió lo mismo 0.16 0.16 38 9 39 Metros Y miren Entonces Hasta ahí Todo está correcto Todo está correcto ¿De acuerdo? Ahí está Ahorita vamos a pillar el error ¿No? Ya Sigamos Entonces del balance de materiales Mira, estamos tardando mucho en un solo ejercicio Pero del balance de materia No entra nada, tenemos una sola salida Y esto es igual a la variación del contenido Estamos repitiendo como loros Esto es densidad, velocidad de salida El área de salida ¿Y esto qué es? Esto es densidad El área del tanque Variación de Z respecto al tiempo ¿No? ¿Sí? La variación de Z respecto al tiempo La densidad se cancela ¿No? La velocidad de salida es todo esto Lo que está aquí 2G La 21 Por 123.267 1.4 menos Z ¿No? Menos 101.325 9.780 9.780 Más Z Ya Esa es la velocidad de salida ¿No? A ver, ¿qué más? Nada más Ahí está Esto Esto si quieren Por el área del orificio ¿No? Ahí está El área del orificio Que ya lo hemos visto de tablas ¿No? Fíjense aquí Este área del orificio 5.574 Por 10 A la menos 4 Entre el área del La base del tanque 0,19 Eso está calculado también aquí 0,1964 Entonces estamos pasando a dividir ¿No? Que me va a quedar De Z De T ¿Ya? Entonces El tiempo sería igual A 4 5.574 4 por 10 A la menos 4 Pasa a Al otro lado Intercambiado ¿No? Por la integral De todo esto aquí 2 por 9.81 123.267 1.4 Menos Z 100.325 ¿No? 9.780 9.780 Más Z Diferencial de Z Y esto desde 1 Porque empezó en 1 Y terminó en 0 16 Lo que acabamos de calcular ¿No? Por ambos lados Fíjense Me salió lo mismo 0.1639 ¿Ya? 0.1639 Bueno, a ver No. 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 Gracias. Ya, bueno. Ahí está, ¿sí? Ahora sí me salió. No sé por qué, bueno, hasta salía negativo. A ver, no sé si alguien tiene ojo agudo. Eso último que hemos hecho acá con respecto a este otro, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué nos va a fallar? Bueno, ¿será que hemos redondeado mucho en estos puntos, en estos valores de acá? ¿No? ¿Será que ese redondeo de 123.266,8 a 267 está incluyendo demasiado? Porque aquí es lo mismo, o sea, yo tengo lo mismo. A no ser que haya calculado mal, ¿no? Puede ser que yo haya calculado mal aquí en llevar desde aquí, ¿no? Desde aquí, llevarlo hasta aquí. Puede ser que haya errores ahí. ¿No? Puede ser. A ver, solo por curiosidad, lo voy a comprar, ¿ya? 247.29, me da lo mismo. Y a ver este otro, 100.325. Ah, ya. ¿Saben qué pasó? Que aquí Z tenía que estar también multiplicado por 2G. Ahí está el error. ¿Ya? Porque esa Z o ese 2G le está afectando a todo, fíjense. Aquí abrimos el corchete y aquí cerramos el corchete. Entonces, está afectando a Z. Y aquí no está, ¿no? Ahí está. Ese fue el error, joven. Van a disculpar. ¿Ya? Por eso no salía. Por eso no salía. Entonces, esto lo anulamos, ¿no? Esto está fuera de sí, ¿no? ¿Ya? Todo esto lo tenemos que anular. ¿Ya? De todas maneras... Con este. Que aquí, este sí está bien. Y esto me dio menos 0, 118. ¿Ya? Solo la integral. A ver, lo voy a terminar de multiplicar. ¿Ya? Ahí está. Menos por menos, ya me va a dar a más, ¿no? Entonces, por punto 19, 64, entre 5.574 elevado a la menos 4. 41,61. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el tiempo me va a salir 41,61 segundos. Ahora sí. Bueno, Juanes, hemos sufrido un poco, ¿no? Pero, ¿saben por qué uno aprende de esas cosas, no? Bueno, yo ya no estoy para aprender, pero ustedes están aprendiendo, por otro lado, no en carne propia, digamos. Pero, de que hay que ser detallista y no olvidarse de justamente esos pequeños detalles, ¿no? ¿Sí? Aquí. Mire, la fecha también acepta. Y hace rato nos habíamos olvidado ponerle. O ya me olvidé, digamos, ¿no? ¿Sí? Nos olvidamos solo en la manada, digamos, ¿no? Ya. Listo. Ahí está, jóvenes. 41,61 segundos. Ahora sí ya está correcto. Y lo hemos verificado y recontra comprobado, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Jóvenes. ¿Ya? De todas maneras, la integral, solo la integral, me salió. Para que ustedes lo verifiquen cuando lo estén revisando. Toda la parte integral, me salió. Menos cero. Ciento dieciocho. Cero. Noventa y cinco. ¿Ya? Ahí está. Y luego multiplicado por... Esto es negativo. Multiplicado por esa área de la base del tanque, dividido entre el área del orificio. Y menos por menos se hace más y nos da este resultado. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? ¿Consultas, dudas? Ya. Está bien. Entonces... Esto está maluco. Vamos a borrar. Esto está excelente. Eso es lo que corregimos. Esto también ya está bien. Nomás era ponerle dos Z por dos G, obviamente. ¿Ya? Entonces todo sería bien, pero aunque ya lo estamos repitiendo aquí abajo, ¿no? El análisis previo de las presiones. Esto de aquí está bien correcto. No hay por dónde, ¿no? Eso también está correcto. ¿Ya? Aunque esta, la diapositiva ocho y la nueve son lo mismo. Nada más que la ocho ya la hemos corregido. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? ¿Ya? Preguntas, dudas, ¿están ahí o se ha cortado la comunicación? Están ahí, ¿no? Ya. Ya los vi. Ya, jóvenes. Vamos a continuar entonces con nuestro... Nos hemos atrasado un poquillo, digamos, ¿no? ¿Ya? 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 Bueno, con estos jóvenes creo que ya hemos terminado la unidad 3, creo, ahora vamos a ver si hay algo más. Ya hemos visto algunas utilidades aquí, el torricelli, los vaciados y los ejemplos de aplicación. Entonces ahora nos toca pasar al tema 4. Con esto terminaríamos entonces el tema 3. Gracias. 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 Bueno jóvenes, pasamos entonces a esta parte ya. Se llama entonces la ecuación general de la energía. Este es el tema número 4. Ya, en este tema lo que vamos a hacer es estudiar ya una herramienta mejorada, una herramienta para resolver este mismo tipo de ejercicios donde hay flujo en conductos, pero ya de una manera más seria, ¿no? Es decir, con la ecuación general de la energía nosotros ya vamos a poder resolver problemas reales de ingeniería, ¿no? Ya, problemas reales de ingeniería. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de este tema? Bien, primero es comprender el concepto de viscosidad, ¿ya? Miren, que con la ecuación de Bernoulli nosotros consideramos que el fluido era ideal, ¿no? Un fluido ideal, según este concepto de Bernoulli, un fluido es ideal cuando no tiene viscosidad, pero eso es mentira, ¿no? Hasta los fluidos más delgaditos como los gases, como el hidrógeno, por ejemplo, tienen viscosidad, tienen algo de viscosidad, que son los fluidos menos viscosos que existen, ¿no? Ya, y obviamente los fluidos más viscosos son los aceites pesados, la miel, la jalea, ¿no? Son fluidos muy viscosos. Entonces, la viscosidad, jóvenes, hace la diferencia entre utilizar una ecuación de Bernoulli, que me parece que es solo para colegio, o es didáctico académico nomás, y una ecuación que se llama la ecuación general de energía, que no es nada más que la ecuación de Bernoulli mejorada, ¿ya? Entonces, fíjense lo que dice aquí, ¿no? El concepto de viscosidad y su influencia en las pérdidas de energía en un sistema de flujo de fluidos, ¿ya? Luego dice aplicar el balance de energía en un sistema de fluidos en movimiento, el balance de energía, ¿no? En donde ya tenemos que incluir esas pérdidas de energía debido a la viscosidad, ¿ya? La viscosidad genera fuerzas no viscosas, la fuerza de fricción, o perdón, fuerzas no conservativas. Fuerzas no conservativas es la fuerza de fricción. La viscosidad genera, entonces, fricción, ¿ya? Después, jóvenes, entenderla y comprenderla a la ecuación general de la energía lo más profundamente posible, ¿ya? ¿De acuerdo? Para saber, ¿no? En dónde nos puede ayudar, en dónde nos puede servir esa herramienta. Y después, jóvenes, una vez que hemos visto fluido newtoniano y no newtoniano. Entonces, miren, hay dos conceptos, ¿no? Fluido ideal y no ideal. El ideal es el que no tiene viscosidad y ese fluido no existe en realidad. Y el fluido real es el fluido con viscosidad. Pero también hay otro concepto, el fluido newtoniano y el no newtoniano. Un fluido es newtoniano cuando su viscosidad es constante a una temperatura dada. Y va a ser no newtoniano cuando su viscosidad es variable a una temperatura dada, ¿ya? Después, jóvenes, entender y comprender el concepto de flujo laminar y flujo turbulento. Flujo laminar y flujo turbulento, ¿ya? Cuando el líquido, los líquidos o los gases se están moviendo, entonces el flujo, el movimiento, el flujo puede ser caótico y desordenado. Eso se llama flujo turbulento. O también el flujo podría ser lineal ordenadito, como si fuese un regimiento de soldados marchando y desfilando cada uno en su fila y en su columna, ¿no? En su fila y en su columna. Eso se puede llamar, se puede llamar flujo laminar, ¿ya? Y el flujo turbulento sería una estampida de gente, ¿no? Que está, digamos, en la misma avenida, pero está caminando, está corriendo. Eso sería corriendo, más que todo sería un flujo turbulento. Y un flujo laminar es como que tenemos un regimiento ahí bien formadito, ordenaditos. Eso sería laminar, ¿ya? Si las comparamos con moléculas de fluido, ¿ya? Y para saber cuándo el flujo es laminar y cuándo es turbulento, se puede utilizar una relación cuantitativa, es decir, un número que se llama el número de Reynolds. Con ayuda de este número vamos a poder determinar si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Más adelante lo vamos a estudiar con más detalle, ¿ya? Después, jóvenes, tenemos que aprender a calcular las pérdidas de energía en los distintos elementos por donde pasa el fluido. Es decir, tenemos que saber calcular las pérdidas de energía en los tubos. Pero estos tubos puede ser que estén unidos con accesorios, ¿no? Sí, los diferentes elementos de tubos se unen con accesorios, ¿sí o no? Ya podríamos tener un acople, un codo, una válvula, una llave, un medidor. Entonces, tenemos que aprender también a medir las pérdidas de energía, tanto en los tubos como en los accesorios. Y después, aplicar todos estos conocimientos para resolver problemas ya de ingeniería, ¿no? Problemas reales de ingeniería. Tomemos en cuenta la viscosidad, la realidad del proceso, las pérdidas de energía localizadas en los tubos, en los accesorios como válvulas, codos, ampliaciones de diámetro, reducciones de diámetro, bifurcaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Ya, es, jóvenes. Me está engolpando una cosa. Podemos volver en unos, en unos 10 minutos máximo, 5, 8 minutos, 7 minutos, por favor. Ya, si quieren se desconectan y se vuelvan a conectar. Todavía tenemos algo de tiempo. ¿Ya? Tenemos una hora todavía. En 7 minutos, jóvenes, este, nos volvemos a acoplar. O sea, me esperan también, no hay problema, ¿ya? Yo voy a dejar de grabar para que no se haga pesado el video, ¿ya? 7 minutos, por favor, denme un tiempo. ¿Ya? Ya. 7 minutos, por favor. No, 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 preciso más. Y. Esto, vayan mirando, si quieren. El concepto de viscosidad, ¿ya? ¿Ya? En 7 minutos vuelvo, ¿ya? Si quieren salen o no. Por ahí quieren ahorrar sus megas. Pero en 7 minutos no me van. Miren, yo tengo 19.31. 19.38 vuelvo, ¿ya? ¿Ya? ¡No! ¡No! Gracias. 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 ya jóvenes vamos a ver el concepto entonces de viscosidad ya concepto de viscosidad bueno la viscosidad jóvenes es una propiedad de los fluidos entonces al tratarse de una propiedad es que nosotros podemos hallar datos de viscosidad para distintos tipos de fluidos ya sean gases o sean líquidos en la bibliografía en las bases de datos o internet ¿de acuerdo? la viscosidad no es un número que nos indica la resistencia que ofrece un fluido a experimentar una deformación gradual ¿no? producidas por una fuerza exterior que genera tensiones cortantes perdón en el interior de un fluido tensiones cortantes o tensiones de tracción ¿ya? ¿de acuerdo? ahí está entonces dicho en palabras sencillitas la viscosidad es la resistencia es la resistencia que presentan los fluidos a entrar en movimiento ahí está algo así sencillito ¿ya? ¿de acuerdo? entonces es fácil por ejemplo comprender el concepto de viscosidad si comparamos dos fluidos digamos ¿no? por ejemplo agua y miel de abejas ¿no? si agua y miel de abejas imagínense que tenemos dos vasos idénticos dos recipientes idénticos pueden ser dos vasos de vidrio y en una colocamos agua y en el otro vaso colocamos el mismo volumen de miel ¿no? y si yo agarro ambos vasos con ambas manos y las vuelco aunque sea por un segundo ¿no? en un abrir y cerrar de ojos digamos vuelco y lo vuelvo a poner derechito los vasos entonces es obvio que voy a observar que el agua se me va a derramar en el liso y me va a mojar los zapatos ¿no? pero la miel ¿no? la miel yo puedo agarrarla la puedo voltear ¿no? ¿de acuerdo? haciendo exactamente lo que hice con el agua pero la miel no se va a derramar ¿no? no se va a caer ¿eso es evidencia de qué? de que la miel es más viscosa que el agua más viscosa ¿de acuerdo? no hay que conjuntar densidad con viscosidad ¿ya? y no vayan a decir por ejemplo que si yo tengo aceite de motor y agua aceite de motor ya conocen algunos ¿no? me van a decir que el aceite de motor es más densa que el agua no, no, no eso está mal dicho el aceite de motor es más viscosa que el agua sin embargo el aceite de motor es menos denso que el agua en otras palabras el aceite de motor es más liviano que el agua pero todo lo contrario con la viscosidad el aceite de motor es más viscoso que el agua ahora con la miel la miel de abejas es más densa y más viscosa que el agua ¿no? ¿de acuerdo? más viscosa que el agua porque no se derrama de un vaso cuando yo lo vuelco y lo vuelvo a poner derechito y paradito el vasito no se derrama la miel si hago eso esa misma operación con agua el agua se nos cae ¿ya? entonces ahí está la miel es más viscosa que el agua pero también la miel es más densa eso que significa que es más pesada que el agua si ustedes colocan miel sobre el agua la miel se va al fondo es más pesada no más densa ¿ya? bueno ¿cómo nosotros entonces podemos comprender este concepto de viscosidad? ¿ya? podemos comprender el concepto de viscosidad con la ecuación de la viscosidad de Newton esta es la ecuación de viscosidad de Newton ¿ya? que nos dice que una fuerza cortante esta FX es una fuerza cortante cortante una fuerza es cortante cuando es paralela a la superficie donde está aplicada entonces esta fuerza paralela a una determinada superficie o área va a ser igual a qué cosa a este numerito que justamente se llama viscosidad dinámica ¿ya? recibe ese nombre por el gradiente de velocidades de B sobre de Y ¿ya? el gradiente de velocidades es negativo es negativo por eso dar ese efecto y aquí pareciera que tuviésemos el concepto de presión ¿no? fuerza sobre área pero no es presión acuérdense que esto habíamos hablado les dije este mismo concepto lo vamos a ver más adelante les dije ¿no? parece presión pero no lo es se llama esfuerzo de corte ¿ya? ¿sí? esfuerzo de corte o también algunos le llaman esfuerzo de cizalladura ¿no? ahí está cuando ustedes por ejemplo se frotan las manos las palmas de las manos entonces el área el área es el área de la palma de sus manos y la fuerza es la fuerza que están ustedes utilizando ¿no? en los músculos del antebrazo ¿no? del antebrazo y está concentrado en las muñecas y hacen y eso logra que ustedes puedan friccionarse ¿no? y esa fricción entre sus manos superficie por las diferencias de fuerzas y que generan fricción que generan fricción y eso se le llama esfuerzo cortante o esfuerzo de cizalladura ¿de acuerdo? es como cuando las tijeras ¿no? las tijeras en el lado cortante son como dos cuchillas planas ¿no? y esas dos cuchillas planas entran en fricción plano a plano entonces eso también se le llama esfuerzo de corte o de cizalla ¿no? si yo agarro si yo estoy en el pizarrón y agarro mi borrador plano para poder borrar los garabatos que uno escribe entonces aplica un esfuerzo de corte también y eso genera ¿qué cosa? fricción entre la almohadilla o la felpa del borradorcito y la superficie del pizarrón ¿no? ¿ya? ahí está y tenemos jóvenes otro concepto que es análogo a la viscosidad dinámica que es la viscosidad cinemática y fíjense el símbolo que se utiliza como una B chiquita ¿no? yo utilizo este símbolo que es lo mismo ¿ya? ¿de acuerdo? eso se llama viscosidad cinemática entonces la B de velocidad cinemática y la otra es dinámica no más ¿ya? sin embargo yo puedo hacer cálculos con cualquiera de las dos y me tiene que salir lo mismo me tiene que salir lo mismo ¿por qué? porque la viscosidad pues es entre la densidad del fluido ¿ya? entre la densidad ¿ya? ahora ¿cómo podemos entender la ley de la viscosidad de Newton? ¿cómo podríamos entenderla? podríamos entenderla de la siguiente manera aunque este dibujo pareciese ser que no ayuda mucho ¿no? este de aquí ¿no? en realidad es muy muy explícita muy explícito ese dibujo ¿ya? entonces imagínense jóvenes que tenemos nosotros dos superficies rígidas y planas ¿no? dos superficies rígidas y planas como dos placas de vidrio si quieren ¿no? ¿ya? como dos placas de vidrio entonces podríamos podríamos imaginarnos lo siguiente que tenemos una mesa de vidrio ahí esta esa es nuestra placa inferior y tenemos una placa un tanto más pequeña también de vidrio ¿no? colocarla la placa pequeña sobre la mesa de vidrio y se asienta perfectamente ¿no? y hay un podría existir un espacio entre la superficie de la mesa de vidrio y la placa de vidrio que dejé reposando sobre la mesa ¿ya? ahora imagínense que en la mesita de vidrio en la mesa de vidrio yo derramo un líquido un líquido ¿no? cualquier líquido agua aceite miel de abejas ¿no? cualquier líquido y vertimos el líquido sobre la mesa y si la mesa está bien niveladita bien horizontal entonces el líquido lo más probable es que no se caiga ¿no? por los lados no se caiga a no ser que vacíe demasiado líquido tampoco quiero vaciar mucho un poco nomás ¿ya? ahí está vaciamos un poco de líquido la mesa y se va a desparramar uniformemente hacia todos los lados siempre y cuando la mesa esté uniforme y con mucho cuidado ¿no? dejo reposar la placa pequeñita encima del líquido que hemos colocado en la mesa grande que también está hecha de vidrio ¿no? ¿de acuerdo? entonces la placa pequeña va a reposar y se va a posar si ustedes quieren sobre el fluido y va a encerrarlo a modo de sándwich ¿no? a modo de sándwich entonces vamos a tener el líquido atrapado entre las dos placas me refiero a la placa que es la mesa de vidrio la más grande y la placa más pequeña que está encima y las dos los dos esas dos superficies van a tener las caras enfrentadas pero separadas ¿por quién? por una delgada capa de fluido ¿no? si coloco aceite entonces esa capa de fluido va a ser más gruesita si coloco agua esa capa de fluido esa lámina que queda atrapada de fluido va a ser más delgada si coloco alcohol más delgada todavía pero si coloco miel de abejas ¿no? va a ser más gruesita entonces no importa eso pero imagínense esa situación dos placas enfrentadas y que están encerrando a modo de sándwich un fluido en el interior ¿ya? ahora si ustedes alguna vez han hecho eso ¿no? primero podríamos estar preguntando ¿qué pasaría si yo coloco la placa de vidrio sobre la mesa ¿no? sin ningún fluido aunque aparentemente hay aire ¿no? entonces si yo quiero deslizarla la placa pequeña moverla ¿no? sobre la mesa ¿no? hacerla deslizar sobre la mesa me va a costar un poco me va a costar un poco no voy a poder no se va a poder ¿sí? ¿de acuerdo? pero si yo coloco ya un fluido ¿no? está distribuido uniformemente sobre la mesa y encima con mucho cuidado y suavemente dejo reposar la otra placa entonces va a quedar atrapado entre las dos superficies el fluido podría ser aceite y si yo intento moverla la placa más pequeña se va a mover mucho mejor se va a deslizar como surfeando la placa chica ¿no? ¿ya? como si estuviese surfeando entonces ¿qué significa eso? que ese líquido que está entre las dos placas que es líquido lubricante como un líquido lubricante que mejora el movimiento y en cierta medida como que disminuye la fricción entre las placas secas entre las placas secas ¿no? ¿ya? ahí está entonces la idea de todo esto es de que yo puedo mover la placa superior más fácilmente comparándola con el caso en que no tengamos ningún fluido líquido ¿ya? si yo coloco agua igual se desliza mejor si coloco aceite se desliza mucho mejor ¿no? ¿por qué? porque el fluido ¿no? facilita la el el movimiento disminuyendo la fricción pero ese fluido aunque ustedes no lo crean tiene este concepto que se llama viscosidad y esa viscosidad también genera fricción entre las las moléculas ¿no? y las partículas del fluido ¿ya? mucho bla bla ¿no? ahora vamos a ver un dibujito ¿ya? o vamos a hacer un dibujo si quieren a ver parece que se cerró el pizarrón ¿no? ¿no? y aquí está ¿no? bueno ya entonces les decía que podríamos tener dos placas ¿no? si dos grandes placas ya vamos a dibujar primero la la placa más grande que podría ser la superficie de una mesa de vidrio ¿no? entonces esta sería nuestra placa mayor algo así ¿no? muy bien y vamos a vamos a colocar otra placa más pequeña encima miren miren si cambiamos de color para dar esa idea de que es otra superficie ya más pequeña de que no 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 Ahí está, ¿sí? Resulta que hemos colocado un fluido en medio, ¿no? ¿Sí? Ser aceite, ¿sí? Ahí está, podría ser aceite. Y si observamos entonces, va a haber una separación entre las dos placas. Va a haber una separación entre las placas, ¿por qué? Porque el aceite no ocupa un volumen y por el principio de la impenetrabilidad, ese aceite no ocupa un lugar en el espacio. Entonces tiene que estar encerrado entre las dos placas. Entonces vamos a tener aceite metido entre las dos placas, ¿no? ¿Sí? Una delgada capa de aceite que está atrapado ahí en medio, ¿no? Entre los dos. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar ya alguna fuerza, ¿no? Sobre la placa de arriba, una fuerza paralela a la superficie, ¿no? Ahí está una fuerza en la dirección X, ¿no? ¿Para qué? Para hacer de que esta placa se deslice. Y se va a deslizar. Sin ningún problema se va a deslizar. ¿Por qué? Porque el aceite va a fungir como lubricante, ¿no? Incluso aceite comestible. Aunque el aceite comestible no sirve como lubricante. Porque el aceite comestible se oxida, se... Se... Y no sirve. Tendría que... Si ustedes quieren hacer esto y que nunca se les endurezca, tendrían que utilizar un aceite mineral como aceite motor, ¿no? Pero para una sola experiencia y después limpiar y lavar, no hay problema. Entonces fíjense que esa placa se va a mover con cierta facilidad si yo aplico una fuerza, ¿no? Si aplicamos una fuerza. Y va a adquirir una cierta velocidad. Una cierta velocidad. Sin embargo, el aceite no es un lubricante ideal. El aceite va a crear una fuerza de fricción contraria al movimiento. En toda esa superficie. Y no solo en la parte final. Ustedes, que es la que estoy dibujando. No solo acá. ¿No? Genera una fuerza de fricción. ¿No? Y las fuerzas de fricción por física, ustedes saben que... ...se oponen al movimiento. ¿No? Se oponen al movimiento. Aquí, la fuerza es paralela al área. Y esto que genera, genera esfuerzo de corto. Y si fuese perpendicular al área. Si fuese perpendicular al área, entonces sería presión. Eso es otro concepto que ustedes lo han visto, ¿no? Ya. Genera presión. En este caso, estamos hablando de esfuerzo de corto. ¿Qué pasa ahora si miramos con mayor detenimiento? ¿No? ¿Qué es lo que pasa entre los dos ruidos, no? Y las dos placas. ¿De acuerdo? Vamos a hacerle entonces aquí. Vamos a ampliarlo esto, ¿sí? Vamos a ampliarlo entonces. ¿Qué observaríamos? Observaríamos las dos placas de vidrio. Vidrio, digo, porque el vidrio generalmente da la idea de una superficie lisa, ¿no? Una superficie suave y lisa. ¿Ya? En realidad puede ser cualquier superficie. Entonces, aquí tendríamos la superficie de la mesa. Y aquí tendríamos la superficie del vidrio pequeñito, de la placa móvil. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto sería entonces la mesa. No siempre tiene que ser vidrio. Yo solo puse el ejemplo del vidrio para que ustedes se... Se imaginen que son superficies muy lisas, ¿no? Ahí está, ¿no? Y podríamos suponer que el aceite está atrapado aquí, ¿no? Ahí está, ¿sí? Esa es la capa de aceite. Y la placa superior se está moviendo. Entonces, esta placa se está moviendo, ¿no? Con una velocidad. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que la está haciendo mover de izquierdas a derechas, ¿no? Ahí está, ¿no? Se está moviendo. Por lo tanto, esta superficie tiene una velocidad, ¿no? ¿Sí? Positiva, mayor a cero. En cambio, esta superficie está estática. ¿No? No se mueve la de abajo. Y hay una fuerza de fricción, ¿no? ¿Sí? Hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento. ¿Por qué se origina esa fuerza de fricción? Por la viscosidad del fluido. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad... ...de la velocidad... ...ya se mueve de izquierda a derecha. ¿Por qué va a ser constante? Porque la fuerza de aplicar la Fx se iguala con la fuerza de fricción, ¿no? Y aquí vamos a tener, ¿qué cosa? Una situación de movimiento restilíneo uniforme. Es decir, la placa superior va a tener que moverse con velocidad constante. Obviamente, al principio, la placa estaba quieta, ¿no? Entonces, la placa parte del reposo. Entonces, eso es uniformemente variado. Si parte del reposo, hay aceleración, ¿no? Pero mientras va aumentando la velocidad, la fuerza de fricción va aumentando y se iguala a la fuerza X aplicada. Entonces, la sumatoria de las fuerzas se hace cero, ¿no? Y para una situación de movimiento restilíneo uniforme, la aceleración es cero. Y si tomamos en cuenta la segunda ley de Newton, nos dice que la sumatoria de las fuerzas que están aplicadas sobre un objeto son iguales al producto de su masa por su aceleración. ¿No? Si la aceleración es cero, porque estamos en una situación de velocidad constante, entonces, esta expresión se convierte en un equilibrio dinámico, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la fuerza X menos la fuerza de fricción, porque no hay más fuerzas que actúan sobre nuestra placa, van a ser iguales a cero. En otras palabras, la fuerza X se tiene que igualar a la fuerza de fricción. Y esto se logra a una velocidad constante, llamada velocidad terminal. Ya, se llama velocidad terminal. Ya, imagínense jóvenes, ahora, que ambas placas están quietas, y el fluido está atrapado en medio. Ya, está atrapado en medio. Y como este fluido es viscoso, podríamos colorear, ¿no? O marcar algunos puntos del aceite con un colorante. Una tinta. Pero en distinta, todos en la misma posición, pero a distinta altura. En la misma posición horizontal, pero a distinta altura. Ahí está. Podríamos marcar una molécula justo aquí, que está en contacto con la placa móvil, y otra acá. Y luego, otras que están por aquí, una al medio, y otra por acá. Ahí está, ¿no? Imagínense. Suponiendo que pudiésemos agarrar moléculas de este aceite, y colorearlas. Y que pudiéramos, además, que pudiésemos verlas, ¿no? Y no hay movimiento todavía. Bueno, una vez aplicamos la fuerza, ¿no? Esta fuerza, al principio, va a ser mayor a la fuerza de fricción. Entonces, el objeto, la placa móvil, se va a empezar a mover desde el reposo, y la velocidad va a ir aumentando, aumentando, hasta que la velocidad se hace constante. Y llegamos a la velocidad terminal. En donde ya, si la velocidad se hizo constante, ya no hay aceleración. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué va a pasar con estas moléculas marcadas? A lo mejor sería bueno dibujarlas, o pintarlas de otro color, ¿no? De rojo, ahí están. Estas son mis moléculas marcadas. ¿Qué va a pasar con esas moléculas si la placa de arriba se mueve? Entonces, imaginémonos, jóvenes, que están de distintas capas, o láminas imaginarias de fluido, como las hojas de un libro, y que cada molécula es un punto, un punto del libro, pero que está siempre en el mismo lugar. Entonces, fíjense, tenemos un libro de 500 páginas, pero hay un punto siempre en el mismo lugar. Entonces, yo veo la primera página, al principio, ¿no? Veo la primera página, y el punto está en ese mismo lugar. Veo la segunda, hay un nuevo punto, pero está en ese mismo lugar. Y al principio, todos esos puntitos están en el mismo lugar. Entonces, es como si tuviésemos muchas láminas en donde estos puntos están ubicados, ¿no? ¿Sí? Tendríamos entonces muchas láminas, una lámina, aquí, bueno, solo pocas porque no me permite, ¿no? Ahí está otra lámina, otra lámina. Entonces, cada punto está en una lámina. Entonces, acuérdense el concepto de laminar, ¿no? No, ¿sí? Pero, yo dije, se borró. Tanto esfuerzo para nada. Ahí está, ¿no? Tendríamos láminas, ¿no? Bueno, entonces, empieza, pues, en ese periodo no me interesa nada estudiar. Me interesa estudiar cuándo ya la placa superior adquiere una velocidad constante y en donde la fuerza aplicada, ¿no? ¿Sí? La fuerza aplicada se iguala con la fuerza de fricción. ¿Qué va a pasar con esos puntos marcados? Se van a desplazar. Entonces, si esta placa se mueve hacia la derecha, ¿no? Esta es la placa móvil. Se va a mover hacia la derecha. Entonces, va a inducir a esas moléculas de fluido marcadas también a moverse. ¿No? Debido a la fricción cortante. A la fricción de superficie. Va a inducir a que se mueva. Y la molécula que está apegada a la placa adquiere su velocidad. ¿Eso qué significa? Que esta partícula de aquí arriba se va a mover con con la la misma distancia que la placa superior. Y esta otra que está aquí abajo, ¿no? Esta de aquí. No se va a mover porque la placa de abajo es fija. No se mueve. En cambio, esta sí se va a mover. Y va a inducir un movimiento a las capas inferiores. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que se ha formado un se ha formado un perfil de velocidades. ¿Sí? Se ha formado un perfil de velocidades. Aquí se nos borró sin querer queriendo esto, ¿no? ¿Ya? Y ese perfil de velocidades tiene forma de una línea recta. ¿Ya? Tiene la forma de una línea recta. Entonces, esas moléculas aquí va a estar en este lugar, luego está en este lugar y se van a desplazar a esas posiciones. ¿Ya? A esas posiciones. ¿Me entienden? Esto se llama perfil de velocidades. ¿Se entiende, jóvenes, esto? A ver si en ahí no será que se cortó esto. A veces se corta. Pero más bien tenemos suerte hoy día. No se ha cortado nunca. ¿Se entiende, jóvenes, lo que estoy explicando? Entonces, fíjense. La primera partícula se movió con la misma velocidad y la misma distancia que la placa superior. La segunda ya no tanto. Se atenuó un poco. Se amortiguó un poco. ¿Pero por qué? Por la fricción. La siguiente ya se movió menos. La penúltima un poquito. Y la que está en contacto con la placa inferior no se movió nada. ¿Por qué? Porque la placa fija inferior está quieta. ¿No? Entonces se induce el movimiento. ¿Pero por qué? Porque hay fricción entre esas láminas hipotéticas de fluido. Y esa fricción se llama a vis, se llama viscosidad. Entonces, para eso tenemos la ley de la viscosidad de Newton. ¿No? Aquí está lo que me dice que la fuerza que yo aplico, aquí tenemos un área, ¿no? ¿Sí? Sobre el área va a ser igual o va a ser proporcional, ¿no? Al gradiente de velocidades. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí tenemos fíjense distintas velocidades, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, hay un gradiente de velocidades. Y tenemos el espesor, ¿no? Ahí está. Sí, según, a ver, veamos nuestro diagramita aquí. Delta y es el grosor del fluido. Ahí está, ¿no? y delta b o diferenciar de b es el gradiente de velocidad, ¿no? Entonces, esto de aquí, bueno, mucho garabato tengo, Entonces, esto de aquí sería delta y, ¿no? Y la diferencia de velocidades vendría a ser esto, delta b. Pero, mientras más delgadita la hagamos las láminas hipotéticas de fluido, es decir, delta y tienda a cero, entonces tenemos el concepto de derivada, ¿no? Sí. Aquí, esto es proporcional, ¿ya? Proporcional. Ahí está, es proporcional. Pero, es mejor hablar de la derivada. Estas son más delgaditas. Delta y tiende a cero. ¿No? Entonces, si tenemos láminas muy delgadas, lo más que se pueda, entonces, delta y tiende a cero y esto se hace proporcional a la derivada, ¿no? Eso se llama gradiente de velocidad. ¿Cómo convierto esta proporcionalidad en una igualdad? multiplicándola por una constante, que es la viscosidad. Y si ustedes se dan cuenta y miran bien, este gradiente de velocidad es la pendiente de esta línea recta, de este perfil de velocidades, ¿no? ¿Sí? De este perfil de velocidad. Este es un perfil de velocidad, es una línea recta. ¿Ya? Y esa línea recta tiene una pendiente y a eso le llamamos gradiente de velocidad y esa pendiente es negativa. Entonces, para anular el signo menos por menos, le colocamos un negativo a Newton. En esta expresión, si la viscosidad se mantiene constante a una temperatura fija, entonces, se dice que el ruido es newtoniano. ¿Me entienden? Nos dice que el ruido es newtoniano. Si la viscosidad se mantiene constante, siempre y cuando también la temperatura se mantenga constante. Si la temperatura cambia, obviamente la viscosidad va a cambiar, pero sigue siendo newtoniano. ¿Ya? Sigue siendo newtoniano. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hay otros fluidos cuya densidad cambia, o perdón, cuya viscosidad cambia sin que sea necesario que la temperatura cambie. Esos ruidos son no newtonianos, son ruidos raros, ¿sí? ¿De acuerdo? Son ruidos raros. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Entonces, aquí, las placas se mueven todas a distintas velocidades, la placa superior se mueve más rápido, la placa inferior no se mueve nada, entonces, también, el ruido adquiere distintas velocidades, aquí, por ejemplo, el ruido que está pegado a la placa superior adquiere su misma velocidad y la velocidad va atenuándose, ¿no? Va amortiguándose, ¿pero por qué? Por la viscosidad, la viscosidad va en contra el movimiento y frenos, de tal manera que la velocidad aquí, en este lugar, es cero, y aquí, la velocidad en este lugar, y la velocidad va a cambiar, ¿pero por qué? Porque la superficie móvil se está moviendo a esta velocidad máxima, producto de aplicar una fuerza, ¿no? Entonces, el espesor del fluido es de Y y las variaciones de velocidad son de B, ¿no? ¿ya? Ahí está. Cuando el perfil de velocidades es una línea recta, se dice que el fluido es newtoniano, ¿ya? Al principio, todos estaban aquí, cuando no había movimiento. Ahí está, todos estaban como los corredores de una pista, ¿no? Como los corredores de una pista. Entonces, ya empieza el movimiento y el que más rápido se mueve es el que está moviéndose igual que la placa superior y ahí las velocidades van disminuyendo, ¿no? Proporcionalmente al espesor. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio. Un ejercicio. Un ejercicio. Ya, aquí pueden poner ejemplo uno, ¿ya? ¿Ya? Vamos a trabajar con este mismo dibujo, ¿ya? Vamos a tener una placa móvil sobre una placa fija y a modo de emparedado de sándwich un fluido en el interior. Vamos a aplicar una fuerza constante, ¿ya? Una fuerza constante, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar una fuerza constante? Haciendo un arreglo con una cuerda, una poleita y un peso, ¿ya? Y un peso. Gracias. 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 La área de esta placa móvil sea de 25 centímetros por 25 centímetros. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Y, miren, si marcamos un punto inicial acá, un punto inicial aquí, entonces vamos a tener una distancia inicial y puede ser que al final llegue hasta por aquí, ¿no? Llegue hasta por aquí. ¿Qué vamos a tener aquí? Un x final. Un tiempo cero y un tiempo final. ¿Ya? Y vamos a suponer que la placa se va a mover desde esta posición hasta aquí. ¿Sí? Y de que va a tener ya, quizás se estuvo moviendo desde mucho antes, ¿no? Se estuvo moviendo de más atrás. Y que cuando llegó a x cero ya su velocidad era terminal, es decir, era constante. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y vamos a suponer, jóvenes, de que x sub cero obviamente es el comienzo, es cero. Y xf. Vamos a suponer, jóvenes, que se ha movido en unos cincuenta. El tiempo inicial es cero. Y justo en el momento en que encendemos el cronómetro, ¿no? Para medir el tiempo. Y el tiempo final, vamos a suponer que eran 2,5 segundos, ¿ya? 2,5 segundos. Entonces, esto se puede hacer en el laboratorio, ¿no? Ahí está, ¿sí? Bueno, con estos datos, ¿qué tenemos que hacer? Estimar la viscosidad del agua o del aceite, en este caso, ¿no? Estamos hablando de aceite. ¿Ya? Entonces, basándonos en esta figura, estimaremos la viscosidad del aceite. Bueno, entonces, fíjense, ¿qué tenemos aquí? La ley de la viscosidad de Newton, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la viscosidad. ¿De acuerdo? Esto va a ser entonces igual al esfuerzo de corte. El área. Y la inversa del gradiente de velocidades, ¿no? Y el signo negativo, si quieren, ahí. ¿Ya? La fuerza. Esta fuerza es igual a la tensión de la cuerda, que es la misma de acá, ¿no? Y la masa por la gravedad, ¿no? ¿Sí? La masa por la gravedad. Entonces, la fuerza, en este caso, es la masa del objeto por la gravedad. Ahí está, hay que llevarlo a kilos para tener el sistema internacional, por 9,81 metros, segundo cuadrado. Gracias. 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 Gracias.